¿Sabes que la mejor manera de poder evitar de que nuestros niños se enfermen y se mueran por enfermedades que solo se evitan con las vacunas es vacunándolos oportunamente? El cáncer de cuello uterino se previene con la vacunación, una vacuna efectiva para todos nuestros niños entre 9 y 17 años y los niños a partir de los 9 años. Es por eso que desde la Secretaría de Salud los estamos invitando para que participen en nuestra Jornada Nacional de Vacunación que se celebrará el próximo sábado 20 de abril. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nuestros puntos ubicados serán en el Hospital Municipal, en la sede de Multisalud San José, en la sede de Sánita desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana y tendremos grupos de trabajo a nivel urbano trabajando y buscando a nuestra población que está pendiente por vacunar. Los invitamos a participar, recuerden que la salud depende de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!